Chicos que fueron traídos desde Paraná por causas penales, derivada por el juzgado del doctor Gómez del Río. Por ahí para hacer un poco de historia, los medios habían dado a conocer que el jueves estos chicos se habían escapado, fueron capturados por la policía el mismo día, derivados a Comisaría del Menor, y vuelven a Casa de la Paz. En Casa de la Paz, el día sábado, hubo una pelea entre ellos, fue medio difícil controlarlo. Bueno, quiero agradecer a los operadores de Casa de la Paz que inmediatamente acudieron, y bueno, logramos a través de la fiscalía y los defensores poder llevar los chicos, separarlos y tenerlos en Comisaría del Menor. Creíamos que estaba controlada la situación, habíamos dado aviso a los juzgados pertinentes en Paraná, y el día domingo nos llaman de Comisaría, porque también se pelearon en Comisaría, rompieron la celda, hubo un intento de fuga. ¿En Comisaría del Menor? En Comisaría del Menor, exactamente. Lograron agarrarlo a dos que estaban saliendo, y bueno, llamamos inmediatamente a las autoridades del Comnaf Central, el Comnaf Paraná, nos pusimos en contacto con el juzgado de Gómez del Río, y pudimos lograr los traslados de estos chicos, o sea que uno sí volvió a Casa de la Paz con custodia policial, el otro en este momento estaba viajando a Paraná, y el otro pasó a disposición del juzgado, que bueno, antes del mediodía vamos a resolver la situación. Doctor, comenzando o relatando, ampliando por ahí el relato de lo que pasó en Casa de la Paz, tenemos entendido que estos jóvenes se armaron con facas, que fue una situación bastante de zozobra. Sí, 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 estos chicos, aparentemente no sé si les habían traído de afuera, pero se hizo una requisa junto con personal policial que estuvo colaborando y se habían encontrado una faca, exactamente. Con palos, tenemos entendido que los asistieron. Sí, 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 ellos rompen los palos de escoba, los utensilios que usan para limpiar en la residencia. ¿Pudo haber corrido riesgo la integridad física de algún trabajador? Sí, 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 en realidad corren riesgo, por eso quiero agradecer que se hicieron presentes casi todos los operadores, porque también es una cuestión, uno dice por ahí una cuestión numérica, si bien hay entre 5, 7 y 8 chicos contra dos operadores, o sea, porque dos operadores es lo que tenemos de noche, siendo que de tarde sí tenemos equipos técnicos, tenemos todos, pero es una cuestión que por ahí tenemos que ver un poquito más la seguridad. ¿No has entendido que adoloran hasta los barrotes de la senda? Sí, 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 efectivamente es así, uno por ahí no lo puede creer, pero levantaron una puerta de hierro, bueno, por ahí creo que fue donde quisieron fugarse, pero bueno, por suerte hoy tenemos todos trasladados y a disposición del juzgado.